Llegar a la etapa de la tercera edad para muchos es un ciclo en donde se debe tener absoluta tranquilidad y paz y estar lejos de todo tipo de problemas. Lastimosamente para María del Carmen y Gregorio es todo lo contrario. En estos momentos están viviendo un calvario de muchos de lamentos, dolor y necesidad al tenerse el uno con el otro. Mire, hoy estamos, solo yo y la señora y la muchachita estamos aquí, ¿verdad? Aquí, pobres porque no tenemos ninguna ayuda de nada, de nada, nada, solamente Dios. La vida de don Gregorio siempre fue muy activa, nunca le hizo mala cara al trabajo con tal de tener el sustento de su hogar siempre. Yo he trabajado de agricultor con mis bueyes, carretas y algo así ayudándome con cositas. Actualmente tiene 96 años y es su avanzada edad la que no le permite tener la vida de antes. Porque ya no puedo y ahora estoy estancado de que ya para que me lleven por allí me llevan de la mano. Pues ya estoy terminado, terminado. De nada, de todo, todo. Ya trabaja, ya no. Para estos padres ha sido muy duro, hoy por hoy, no contar con el único apoyo económico que tenían, que era su hija y que por situaciones de la vida no puede estar junto a ellos. Ella era la que me vestía, me calzaba, ella daba el gasto de ella, de ropa, de todo para ella y yo. Sí, me falta mi hija. Con la comida, ir a trabajar. El único sostén que ahora tienen es su nieta, que se encarga de cuidarlos prácticamente en todo. Mi abuela, este, padece de una enfermedad en la cabeza que se le olvida todo. Toca bañarla, cambiarla. Él sí es diferente, como puede parecer un poquito mejor, ya se baña. Ojo, lo que lo ayuda es a cambiarse. No es nada fácil cuidarlo, pero aquí estoy, por la gracia de Dios. A sus apenas 18 años, Alejandra está teniendo que afrontar absolutamente con todo, hasta la falta de su madre. Trabajar, no daba comida, no vestía. De casi seis meses, de que no estudio, y por ellos, ¿verdad? También. Aunque ella quisiera estar estudiando o realizando otras actividades, en sus planes no estaba abandonar a sus abuelos. Prácticamente tienen sus hijas, ella más que todo, y le han dado la espalda. Y me da no sé qué dejarla sola. Ella me ha creado desde chiquita y, no sé, sentiría feo dejarla sola. Tanto ellos como su nieta están a la espera de tocar buenos corazones que les ayuden con lo que puedan. Ayuda de alimentación. Y hay muchas cosas que pedir, ¿verdad? Por lo menos uno vive deseando ponerse un buen pantalón, una buena camisa. De verdad que así es. Pero como no tiene cómo comprarlo. Dentro de las mayores necesidades que ellos tienen como familia, es un par de sillas de ruedas, ya que a ellos les cuesta mucho movilizarse por su avanzada edad. También necesitan mucho apoyo económico, víveres y pampers. Se pueden comunicar al número de teléfono 7179-6672. Ellos se encuentran ubicados en la Colonia Santa Marta 2, en el pasaje 1, acá en Lourdes, Colón. Con imágenes de Roberto Rivas. Para Código 21, Mary Borja.